Los marías que eran la chica, ustedes todos ¡Pero te la manda a las marías! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, Pujas! Se nos vamos a todo el sábado, por favor, gracias por lo que nos llevó a acompañarnos, gracias El brujo, elショato, elショato, elショato Mucha gracia, muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Avanzamos, esto se llama! ¡Vaís, entrenámonos! ¡Morría! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!